Muy buenas trabeleros, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar de la aplicación Carpulear, una aplicación que uso muchísimo para viajar. Esta aplicación sirve para compartir traslados, es decir, vos vas de un punto A a un punto B, tenés lugar en tu auto y subís ese viaje para que otras personas puedan ir con vos durante ese recorrido. De esa forma comparten los gastos del viaje y de paso no vas solo o pasás un buen momento junto a otras personas. Pongo la presentación y te explico paso a paso de qué se trata. Como te decía al principio, Carpulear sirve para compartir tu viaje. Esta plataforma o esta aplicación es parte de una ONG que es sin fines de lucro y que creo esta página que ustedes pueden ver para que podamos compartir nuestros viajes. Más que para ahorrar, esta aplicación sirve para lo que es practicidad, porque muchas veces no hay un colectivo directo hacia donde vos tenés que ir y podés llegar más rápido y de forma más económica a tu destino. Ahora vamos a ver bien cómo es esta página, así te salgas todas las dudas. Muy bien, entramos a carpulear.com.ar y tenemos dos opciones para utilizar esta aplicación. Es a través de la página web, carpulear.com.ar o te podés bajar la aplicación a tu celular. Hay algunas diferencias entre usarla en la aplicación o usarlas de la página web. La aplicación tiene algunos detalles que están faltando que sí podemos verlos en la página web. Así que yo te recomiendo utilizar Carpulear desde la web. Entramos acá donde dice usa la plataforma y lo primero que hay que hacer es registrarnos, obviamente. Si ya tenemos un usuario, ingresamos a través de la cuenta que hayamos utilizado. Lo podemos hacer con un email, con Facebook, con Apple... Y si no, nos registramos donde dice Regístrate acá. Podés elegir Facebook o email. Te registrás con el email y una vez que iniciás sesión, ya podés compartir un viaje que vos vayas a hacer o buscar un viaje que otro haya subido a la plataforma. Para eso vamos a hacer la prueba con un Rosario Buenos Aires. Después te voy a mostrar cómo hacer vos un viaje para subirlo a la plataforma. La verdad que es muy sencillo. Acá te da dos opciones. Busca un conductor o buscar pasajero. En este caso, como te decía, vamos a buscar conductor y ponemos Rosario Buenos Aires. Si tenemos varias fechas para elegir, simplemente queremos ir a Buenos Aires algún día de, por ejemplo, esta semana, lo dejamos sin poner nada acá donde dice fecha. Y si queremos viajar un día específico, buscamos fecha. Yo voy a poner buscar y lo voy a dejar sin ninguna fecha. Allí nos van a ir saliendo las distintas opciones que hay de traslado de Rosario a Buenos Aires con colores y ordenadas por fecha, de la más próxima a la más lejana. Por ejemplo, hoy lunes 1 de agosto, todavía hay un viaje que va a ser esta usuaria de Rosario a Buenos Aires y tiene dos lugares disponibles. En el caso que yo quiera viajar ahora, ya muy urgente, le escribo y me sumo a este viaje. Pero lo normal es que uno busque de uno o dos días más para adelante. Entonces, vamos a hacer la prueba con este ejemplo que el día martes 2 de agosto pone a las 5 de la mañana su auto para ir de Rosario a Buenos Aires. Acá podemos ver que tiene tres lugares disponibles. Si el horario de las 5 de la mañana no sirve, vamos a la parte donde dice ver. Y allí, del lado izquierdo, tenemos todo el detalle que este usuario puso de lo que iba a ser su viaje. Por ejemplo, sale desde Maipú y Pellegrini y te deja su WhatsApp. De esa forma, si a vos te sirve la dirección de donde sale esta persona, te vas a ir hasta esa esquina y van a coordinar previamente el horario, van a coordinar algunos detalles porque obviamente implica asegurarse que la persona vaya, ver qué cantidad de bolsos tiene. A veces el conductor acepta que lleven mascotas, conozco un montón de gente que viaja con sus animales. Y además, en la web podemos ver las calificaciones de este usuario. Acá podemos ver que tiene 19 calificaciones positivas, lo cual es muy bueno. Y si queremos averiguar aún un poquito más de esta persona, vamos a donde dice ver perfil. Acá podemos ver que este usuario pone una descripción muy sencilla, pero hay algunos que redactan mucho más. Esto es prácticamente como un perfil donde vos te mostrás un poco, también para generar un poquito de confianza con las personas que se van a subir a tu auto. Hoy en día hay mucha inseguridad en todos lados, entonces es importante saber qué persona vas a viajar. Muy bien, si el viaje nos sirve, vamos a ir al botón este que dice enviar mensaje. Donde dice enviar mensaje se va a abrir una nueva página y vamos a tener la posibilidad de directamente solicitarle un lugar o escribirle algo. Por ejemplo, podés salir 5 y cuarto porque no llego, podés pasarme a buscar por, no sé, por la entrada de la autopista. Ahora, distintas opciones que puede suceder en este viaje es que a la persona que pone el auto, si no le molesta y justamente, por ejemplo, vos le pedís que te pase a buscar por otro lugar y tiene que agarrar por ahí, acepta y después coordina a través del WhatsApp la hora. Y si te cierra todo y vas a estar en el horario y el lugar que el conductor sale, le pones directamente solicitar asiento. El usuario va a recibir la solicitud de ese lugar y va a poder aceptarla o rechazarla. En el caso que seas conductor, también vas a poder ver el perfil de la persona que te pide la solicitud de asiento. Así que está buenísimo para las dos partes. Otra cosa, en este caso, este usuario no puso cuánto le iba a costar el viaje. Por lo general, hay un precio más o menos estándar que se está utilizando. Para eso vas a revisar, si querés asegurarte de no cobrar muy barato o muy caro, porque la realidad es que no se dividen exactamente los gastos del viaje. El conductor pone una tarifa que le cierre y el usuario que toma ese asiento seguramente va a pagar muchísimo menos que si va en colectivo o ni hablar si va en un revís privado. Para saber más o menos cuáles son las tarifas, buscás el mismo viaje que vas a hacer vos en otros usuarios y entrás a esta parte donde podés ver qué puso el usuario. Por lo general, del lado izquierdo te indica el monto. De esta forma, compartís el viaje con otras personas si no querés viajar solo. Te ahorrás el costo de la nafta, porque por lo general, si todo tu auto se carpulea, como se dice en la aplicación, vas a recibir prácticamente el gasto de la nafta entre las personas que se subieron a tu auto a través de la aplicación. Por lo tanto, no gastarías casi nada. Como usuario también tenés grandes beneficios. Vas directo hasta el destino, pagás mucho menos que si fueses en colectivo de línea o en taxi o en remis. Y además, si te gusta viajar acompañado, es un buen momento para conocer otras personas y disfrutar del viaje. Ahora vamos a la parte donde creamos un viaje como conductores. También es muy sencillo, arriba a la derecha dice crear viaje y ponemos el origen y el destino. Si el origen o el destino es fuera de Argentina, cliqueamos en esta casillita para que se nos habiliten ciudades que se encuentran fuera del territorio argentino. Ya que estamos, vamos a hacer la prueba, por ejemplo, poniendo Buenos Aires, Montevideo. Recordá que si no tildás esta casillita, no vas a poder poner ciudades que se encuentren fuera del territorio nacional. Así que es muy importante que cliques aquí. Muy bien, ahora ponemos el día. Vamos a hacer de cuenta que viajamos el 31 de agosto. Ponés la cantidad de lugares que tenés disponible porque a veces ya tenés alguien que viaja con vos o vas con algunos amigos y te sobra uno o dos lugares. Y bueno, los ponés para que te pueda servir, le pueda servir a alguien el viaje que vos vas a hacer y de paso conoces. Como te decía antes, nuevas personas, ahorras un poquito de nafta. Así que bueno, vamos a hacer la prueba solamente poniendo con tres lugares. Vamos a hacer de cuenta que estoy solo viajando. Ponemos tres lugares y dejamos un comentario como te mostraba al principio. Viajo de Buenos Aires a Montevideo. Salgo de la zona de Palermo a las 10 de la mañana. Hay lugar para tres personas con bolsos pequeños. Y podemos agregar, por ejemplo, que vamos a ir parando a medida que lo necesitemos. El viaje relajado o el viaje lo haré lo más rápido posible porque tengo que llegar a una reunión. Eso va a depender del viaje en sí que vayas a hacer. Y por último ponemos el precio que vamos a estar cobrando por ese viaje. Por ejemplo, vamos a hacer hoy en día, agosto 2022, un estimativo más o menos 5.000 pesos. También compará lo que sale hoy un viaje de Buenos Aires a Montevideo. A ver si vas a cobrar lo mismo que un colectivo. Probablemente nadie se suba a tu recorrido. Pero la idea es que salga un poco más barato y sea beneficioso para todos. Y podemos destildar algunas de estas opciones que ya te vienen tildadas por defecto. No fumar. Si te gusta fumar y no hay problema que alguien fume en tu auto, la destildada. Si pueden llevar mascotas, eso lo vas a decir según tus preferencias. A su vez también te da la opción de crear el viaje de regreso. Lo puedes hacer tildando acá. Pero yo no lo voy a hacer. Vamos directamente a la parte de crear el viaje. Algo que me olvidaba es apretar este botón que dice me comprometo a no lucrar con el viaje. La idea de esta aplicación no es que uno haga de remis y tenga un beneficio por llevar gente. Obviamente si ponemos el auto tiene un gasto, tiene un costo y por lo general tratamos de que todos salgamos beneficiados. Entonces tildá esta opción y obviamente comprometete a no ganar plata. A no hacerte millonario con calcular. Ahora si, creamos el viaje y por ejemplo si volvemos a la parte donde se busca conductor vamos a poner Buenos Aires Montevideo y ya va a aparecer ahí nuestro viaje cargado. Como podrás ver hay dos personas que van a hacer este mismo recorrido. Una soy yo que es el viaje que acabo de crear. Obviamente ahora lo voy a cancelar porque esto es a modo ficticio. Para eso vamos a mis viajes. Acá yo tengo unos viajes creados de un viaje que voy a hacer pronto. Y directamente ponemos este botón que dice eliminar o el tachito de basura. Y allí como podemos ver ha desaparecido, ya no existe más ese viaje. Esto es carculear. Si tenés alguna duda, ya sabés, me dejas un comentario. Y no te olvides por supuesto suscribirte al canal. Me ayudas muchísimo para seguir generando contenido, para seguir haciendo videos de viajes. Y hablando de viajes, pronto se viene un hermoso viaje. Que lo vas a estar viendo por supuesto en este canal. Así que suscríbete, activá la campanita para que te avise. Y nos vemos como siempre en el próximo video.